¿Qué? ¿Qué? ¿Carnesio está bravo? ¿O qué? ¿Dónde está la carmesa? Bona tarda ¿qué? ¿Deja de que...? ¿No? La mamá dio pelota al Beto. ¿A quién? Al Beto. Salió en toalla al sacar la basura y apenas cuando fue pasando la mamá dice que se le cayó la toalla. ¿Se fue en toalla hasta la esquina? y se le cayó la toalla y se le cayó la toalla y cerró los ojos y se le cayó la toalla y otra vez y otra vez, yo estoy haciendo de la paja y ella va riendo y yo, amor, es que no ves que te está haciendo la paja y yo, delante, yo, que, ay, madre y él ahí abajo y el otro, ese se ha quedado y me dice, es que ya, pero no ves lo que está haciendo ese viejo no, es que este puerco está haciendo la paja y yo, y yo, y yo, y yo, que, yo, qui, yo environments y yo, que el otro vaya funcionando y yo, aunque no, está conmigo y a mí, por ejemplo, está, me decir es que, aquí vonitos los acoques y aquí pueden pasar con eso no me doy cuenta en lo que estoy estoy